En la Argentina, la línea telefónica nacional 144 que ofrece el Consejo Nacional de la Mujer recibió el año pasado 312.000 pedidos de ayuda de mujeres que sufren violencia de género y este año, de enero a agosto, lo han hecho 257.000 mujeres. Querido hermano, hermana, si tu iglesia está brindando apoyo emocional y espiritual en tu provincia o tu ciudad, a mujeres que están atravesando esta situación, te invito a sumarte a las iglesias de todo el país que ofreceremos este servicio al Consejo Nacional de la Mujer en las próximas semanas. Tengo para compartirte un segundo desafío. Esto es para las congregaciones que están trabajando en el acompañamiento de mujeres que están atravesando un embarazo no deseado. Reconocemos como cristianos que no alcanza que nos pronunciemos a favor de la vida y en contra del aborto, si no ofrecemos soluciones concretas a esta delicada situación que atraviesan cientos de mujeres en nuestro país cada año. Si ya lo estás realizando o deseas comenzarlo en breve y necesitas aprender de otras instituciones que ya lo están haciendo, comunicate con nosotros para juntos conformar una red nacional dispuesta a servir en forma más eficiente a la mujer en situación vulnerable y también velar por el derecho a la vida del niño por nacer.